bienvenidos al último kit de emergencia de en defensa propia por este año por el 2021 no se preocupen que en el 2022 vamos a seguir en defensa propia pero fíjense el año pasado el último episodio del kit de emergencia fue con mi querida chris sorgi chris sorgi es coach de vida y la verdad que a lo largo de este año he podido hacer muchas sesiones con ella aprender crecer y darme cuenta de tantas cosas que no le estaba poniendo la visión adecuada y el año pasado hablamos en ese último episodio sobre el perdón qué es eso del perdón que le tenemos que perdonar a los demás y sobre todo que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos y la verdad que fue un episodio donde nos abrió la mente nos abrió el corazón de nos abrió los ojos y sobre todo pues el conocimiento y yo la invité para hablar de un tema que ambas sentimos importantes porque a ver estos episodios del kit de emergencia es para seguir aprendiendo de estas herramientas que nos ayuden a despertar a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo en la vida y qué nos está haciendo sufrir qué nos está haciendo vivir desde la vergüenza o vivir desde la culpa o vivir desde el miedo y de eso hablamos hoy de cuál es ese nivel de conciencia desde dónde estamos viendo la vida y nos centramos en esos tres la culpa la vergüenza y el miedo y sobre todo hablamos de cómo cambiarlo cómo transformar nuestra mirada nuestras percepciones cómo podemos cambiar desde de una vibración del miedo a la vibración del amor cómo podemos cambiar el estar en la vergüenza a llevarnos a la voluntad es nuestra responsabilidad es un trabajo de nosotros mismos nadie lo va a hacer por nosotros aquí en este episodio Cris nos los deja muy claros y además lo chévere es que nos da muchísimas herramientas para que cada uno de nosotros pueda vibrar desde una emoción mucho más positiva y podamos nosotros tener una experiencia de vida un poco más amable simple auténtica pensar que dios no está ahí o el mundo está ahí para castigarnos sino más bien para acompañarnos y tener esa vida que tanto queremos antes de dejarlos con esta conversación con Cris Orgi los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad en defensa propia eso lo pueden hacer en en defensa propia punto com nuestra página web y en el botón de comunidad van a tener toda la información de cómo hacerse miembros para que bueno para que tengan acceso a los talleres que hemos hecho a lo largo de este año con nuestras invitadas para que tengan el acceso a esos eventos online que hacemos con nuestras invitadas también con códigos de descuento videos que tenemos exclusivos para toda la comunidad y el apoyo de la comunidad porque todos estamos en lo mismo todos estamos buscando mejorar como personas mejorar nuestras vidas y aprendiendo así que ese aprendizaje lo compartimos entre todos nosotros así que vente súmate en en defensa propia punto com recuerda que en el botón de comunidad pues ahora sí lo voy a dejar con Cris Orgi no sin antes pues contarles que queda un episodio más este año y lo vamos a cerrar con chiqui delgado en un episodio de en defensa propia hablaremos con ella sobre la reinvención su manera de ver la vida cómo ha cambiado su visión del éxito a lo largo del tiempo cómo cómo ha sido su vida no desde una experiencia ya de mujer no con con sus altos y sus bajos y bueno aprovechen este episodio sé que sé que va a ser importante para poder entrar al 2022 sin ponerle resistencia a los cambios más bien aceptando aceptando la vida como viene perdonando nuestros pensamientos y tener una mejor disposición de vivir una vida feliz. en defensa propia bienvenida Cris Orgi este nuevo kit de emergencia de en defensa propia el nuevo kit de emergencia y el último del año bueno como el año pasado sí tú sabes que nosotros y ustedes que están escuchando o viéndonos sabemos que tenemos una tradición que todos los meses de enero yo comienzo a hablar con Alejandra Llamas para resetearnos un poco el cerebro pero el año pasado conversamos tú y yo en esta misma fecha y cuando hablamos hace poco Cris pusimos acuerdo como para que esto también sea una tradición para terminar el año conversando contigo porque fue tan poderoso el episodio del año pasado todavía me lo comentan todavía hay gente me imagino que a ti te lo comentan donde hablamos el perdón que decíamos que cómo se come el perdón que es eso vamos a perdonamos nosotros mismos sí exactamente entonces este yo queriendo pues siempre mejorar nuestro entendimiento nuestra percepción poder vivir una vida mejor y entendiendo que para vivir una vida mejor depende de nosotros mismos y de cómo la miramos y de cómo decidimos vivirla creo que no hay nadie mejor para explicarnos un poco esos niveles de conciencia en los que vivimos cada uno de los seres humanos y cómo podemos cambiarlo para poder vivir la mayoría del tiempo en una percepción amorosa entre todas las cosas que nos suceden pero claro yo no sé explicar eso Crisori es perfecta para escuchar eso así que para decirlo así que bueno bienvenida Cris gracias gracias Erick gracias por estar aquí gracias por invitarme a este último show del año sí el del perdón cómo perdonar a nosotros mismos fue muy exitoso muy poderoso tengo clientes que me dicen que no lo he escuchado hasta 10 veces así que creo que que logramos entregar herramientas prácticas que le sirven al mundo no este tema el nivel de trascender los niveles de conciencia es importante porque como este estudio viene fundamentalmente de David Hawkins no podemos dejar de hablar de él para que todos los que quieran leer sus libros puedan buscarlos y accesar la información sobre los estados de conciencia él fue un filósofo psiquiatra médico iluminado realmente fue un hombre maravilloso murió en el 2012 y les recomiendo todos sus libros este cómo trascender los niveles de conciencia es uno maravilloso que me encanta recomendar y la fuerza del poder contra la fuerza es bellísimo también bueno David Hawkins qué es lo que hace él genera una escala de conciencia de las emociones en donde las emociones ranquean de digamos de cero a mil o sea de cero a mil desde empezando desde la vergüenza hasta llegar a la iluminación y esto es lo que quería que habláramos hoy Erick yo creo que de los niveles más bajos inferiores de conciencia podemos hablar de la vergüenza de la culpa del miedo y cómo después pasamos al amor a los niveles más altos la alegría el amor y la iluminación porque eso quiere decir Cris que cuando nosotros estamos en esa conciencia con esas emociones y eso que hemos hablado de la tabla de Hopkins aquí lo hemos hablado con Ale Llamas con Mariana Fresnedo claro lo mencionas porque lo hemos repetido pero quizás hay gente que se está pues desayunando con esta tabla y con estos conceptos pero para masticarlo más todavía cuando dices que estos niveles de conciencia es porque actuamos en nuestro día a día desde la vergüenza o podemos estar actuando desde el miedo o podemos estar actuando desde la culpa sin darnos cuenta y eso nos trae una serie de consecuencias y una manera de ver la vida donde no podemos ver las cosas positivamente donde vivimos en carencia y lo más hermoso de todo esto es que lo podemos cambiar y de eso va a tratar este episodio de hoy y entonces elegiste estas tres yo creo que deberíamos hablar de la vergüenza la culpa el miedo que son como las más frecuentes que la gente puede aprender a identificar como emociones como pensamientos y a partir de ahí decidir observarnos y cambiar eso es lo que tú dices es importante todos podemos cambiar esto y podemos estar cada vez más en mayor bienestar emocional y en paz que es lo importante claro además mucha gente dirá bueno pero es que yo no vivo una culpa pero es que es inconsciente a veces no nos damos cuenta que estamos sumergidos en el miedo y todas nuestras acciones nacen desde ahí entonces bueno qué cosa buena puede salir si uno está actuando desde el miedo bueno primero vamos a darnos cuenta observarnos exactamente y además Cris creo que es importante que nos digas cuáles son esas acciones o cómo actuamos en cada una de estas tres para más o menos identificarlas sí para saber distinguir entre la vergüenza y la culpa que la gente las confunde mucho Brené Brown también tiene sus libros mucho estudio sobre la vergüenza si quieren escuchar y escudriñar sobre la vergüenza pueden leer a Brené Brown que es excelente pero bueno lo que yo más veo en mis consultas es la vergüenza la culpa al miedo creo que son las que más podemos hablar hoy la vergüenza está en el primer nivel de conciencia en el más bajo imagínate ahí está ahí comienza todo el problema con la vergüenza está en el nivel más bajo vibracional acuérdate que las emociones tienen una vibración y una energía somos información somos resonancia somos luz y eso tiene una frecuencia entonces cuando yo estoy en vergüenza estoy muy bajita estoy en un nivel inferior de conciencia y van de cero a mil como te dije la vergüenza calibran 20 imagínate 20 en calibración lo cual es muy bajo no siendo Jesucristo Buda y los maestros en mil y los santos en 500 20 es bastante bajito no entonces bueno qué significa un nivel de conciencia para empezar por ahí es una ampliación es una comprensión de nuestra realidad entre comillas realidad que es nuestra realidad la vemos la percibimos desde nuestro filtro de nuestra percepción y estamos viendo nuestra realidad desde nuestro nivel de conciencia entonces lo que estoy viendo lo que se proyecta en mi realidad tiene que ver con mi estado de conciencia si yo estoy en una emoción y en un programa que me recuerda que estoy en vergüenza voy a ver el mundo a través de ese cristal voy a ver el mundo a través de esas memorias y todo lo que vea me va a estar impactando desde ese nivel emocional entonces cada nivel tiene energía una emoción y una un filtro de percepción desde donde yo veo la vida dependiendo en el nivel en el que prevalezco o sea si estoy mucho en vergüenza voy a ver de lo desde ahí si estoy en miedo y así y así sucesivamente entonces la vergüenza se origina con soy malo el pensamiento soy malo intrínsecamente soy malo no es una conducta es yo en mi identidad del ego que el ego en la entidad del ego falso que me dice tú eres esto yo soy mala sí por ejemplo mi hija ayer rompió algo y me dice mamá soy la peor no mi amor no eres la peor hay que corregir el pensamiento del niño inmediatamente porque no eres la peor mi amor es un error es una equivocación y la saco de ahí rápidamente no puede quedarse pegada en el pensamiento de soy mala mamá imagínate no yo tengo mucha mucha gente alrededor que se cree mala soy mala será que soy mala porque he hecho tales cosas debería haber hecho tal cosa y no lo hice entonces en la conciencia de la vergüenza tiene que ver con pensar y sentir que soy mala viene desde allí entonces que hay que entender que si yo pienso desde ahí la emoción va a ser negativa y todo lo que yo haga va a salir mi conducta va a salir de esa creencia de mí misma y eso va a generar bueno inconscientemente ganas de no vivir mucha gente que está en vergüenza prevaleciente prevaleciendo la vergüenza tiene ganas de matarse suicidio depresión tristeza profunda o sea la vergüenza nos lleva a sentir que bueno que no merece la pena vivir no o sea es una tristeza profunda muchas hay muchos adolescentes que se suicidan tienen la vergüenza como una emoción predominante no entonces es importante entender que la vergüenza nos lleva ahí como 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 la identificamos haciendo un análisis de cómo me siento si me siento mal conmigo mismo tienen que tienen que haber episodios donde hubo vergüenza en la infancia la vergüenza surge cuando me abusan emocionalmente cuando me abusan físicamente cuando cuando hay maltrato hay desatención el niño empieza a sentir vergüenza es como si algo malo estuviera con él soy malo y no me cuidan soy malo y me pasó esto soy malo y me castigaron con este abuso soy malo entonces hay hay un origen en la infancia donde el niño piensa que es malo inconscientemente y eso se queda ahí grabado como una creencia entre los cero y los siete años hay que ver qué abusos mentales físicos y espirituales emocionales tuvimos un abuso cualquier cosa que no podamos haber manejado cualquier cosa que no sé manejar y nivel emocional es un abuso ok no tiene que ser sexual necesariamente ya no que te hicieron creer de que nada lo hacías bien exactamente y surge la identidad de soy malo después nos sentimos desconectados y anhelamos validación externa nos sentimos desconectados del mundo y queremos que la gente refuerce y nos diga tú si eres bueno tú si lo eres bien como para compensar el que yo soy malo en algo no pero empiezan las conductas dañinas y destructivas entonces que ver en nuestros niños que hacen ellos destructivo y dañino que podría tener detrás un fondo o una emoción de vergüenza es un obstáculo importante para la conexión con la espiritualidad porque el ego ya sabemos que el ego y la mente nos ponen en conflicto siempre el ego en la vergüenza hace que nosotros pensamos que así seremos para siempre que no hay manera de salir de allí entonces bueno me vuelvo tímido qué pasa con una persona que tiene vergüenza me vuelvo tímido retraído me quiero esconder me quiero hacer invisible porque no quiero que nadie vea lo que me pasó entonces desde ese lugar yo me retraigo guardo secretos me vuelvo secretive como dicen los americanos me vuelvo me meto me escondo socializa no me creo y me creo indigno creo indigno y me vuelvo muy rígido conmigo mismo y una de las de las demostraciones de la vergüenza son el perfeccionismo cuando yo tengo mucha vergüenza me vuelvo muy rígido conmigo muy perfecto me trato de esconder detrás de la perfección yo soy perfecto para esconder algo que me avergüenza y el pensamiento más grande es debería haber hecho tal cosa debería saber o sea desde el debería haber no se siente uno como un perdedor yo soy malo soy perdedor soy un loser o sea ese es un pensamiento que se repite mucho en la vergüenza como trascendemos la vergüenza que me parece importante hablarlo hoy como como superamos esa sensación de vergüenza bueno mira casi todos los maestros que se han iluminado ok incluyendo david hawkins incluyendo el perro y otros maestros la misma brene brown marian williamson todos han llegado a un punto de crisis absoluta y profunda en donde tocaron fondo bairon katie también tocan fondo tocamos fondo con una crisis de que hice con mi vida este debería haber hecho otra cosa con mi vida y mira el desastre que soy soy mala soy la peor como dice mi hija que ya le corrí eso esta mañana y entonces tú dices ok en esa noche oscura del alma como la llaman algunos que haces tú te rindes a dios te rindes a la inteligencia superior y dices no puedo más cuando tú llegas a ese fondo esa crisis como llamo yo en la conferencia del poder sanador de las crisis que llegas a la crisis que es una bendición realmente y por utilizar esa crisis para decir sabes que yo decido ver esto otra manera y yo le pido a dios oa la inteligencia oa lo que yo crea que me ayude a salir de aquí cuando tú le ruegas a dios porque toca este fondo y teso y te rindes ante esto ocurre un poder una transformación profunda porque entra como una energía superior en la que uno cede y entra la luz esto muy cabalístico también entra la luz a iluminarte a qué puedo pensar diferente ya no pues ya no puedes pensar peor de lo que piensas y no te puedes sentir peor de lo que te sientes ya no hay nada que perder entonces ahí uno dice te entrego el poder padre mío dios espíritu santo a quien tú a quien tú le ores a quien tú creas y tú lo entregas a la madre a dios porque porque al final ya no tengo otro recurso entonces ahí ocurre muchas veces una transformación profunda donde hay experiencias espirituales profundas que te cambian la vida y eso le ha pasado a mucha gente que ha escrito grandes libros y bueno y que han contado su historia de la noche oscura del alma la peor noche de mi vida donde me tiré al suelo y dije no puedo más en ese momento la vergüenza predomina no y entonces dejar que florezca el ser que verdaderamente somos y no la identidad a la que yo dije esa entidad entidad es la peor la identidad es la peor entonces cuando yo digo yo soy un ser soy amor soy luz y reconstituyo la visión de mí ahí empieza a trascender la vergüenza y empiezo y puedo subir al siguiente nivel igual al amor o eso es otra cosa no hay ningún nivel malo eso hay que decirlo david hawkins dice no hay ningún nivel malo todos son simplemente hay que ver el obstáculo en cada nivel y la dualidad para trascenderla entonces si estoy en la vergüenza si subo la culpa estoy mejor que en vergüenza si subo el miedo estoy mejor que en culpa si subo entiendes y así voy subiendo hay diferentes emociones que son unas que vibran mejores que otras la más baja de la vergüenza entonces que soltar el perfeccionismo es otra manera de trascender la vergüenza querer soltar el perfeccionismo darme cuenta que nadie es perfecto que es una ilusión de y que no existe que podemos ser lo que somos y experimentar y equivocarnos y eso es una manera de trascender la vergüenza también salir del silencio cuando uno habla de la vergüenza la sana la terapia la terapia gracias a las sesiones de coaching sí terapia todo eso cuando uno habla con la familia con amigos dice de brene brown y maría muy lemson las dos lo dicen que cuando uno tiene un grupo de amigos que es capaz de verlo a uno y reconocerlo tal y como no es llamarlo tal y como no es con sus defectos y sus debilidades y su fortaleza eso es una bendición contar con una persona en tu vida así sea una ellos dicen una contar con una persona en tu vida que pueda ver las cosas buenas en ti eso es muy sanador y muy y mira qué útil uno puede ser para otra persona en la vida si imagínate que tú que estás escuchando tú que nos estás viendo tú eres ese amigo o sea imagínate que tú no estás viendo en vergüenza imagínate que tú estás en un nivel de neutralidad vamos a ponerlo así cris esto para también abrirle un poco la cabeza a otra persona que dice bueno ese no es mi problema porque no estoy vibrando ahí sí pero tú puedes ser la pieza importante de otra persona de que decirle te quiero no importa lo que tú estés viendo de ti y eso ayuda a la programación del otro eso ayuda el amor propio claro recordarle al otro cuando yo recuerdo y además al sanar otros sanas tú cuando yo recuerdo que yo soy luz y soy amor y estoy en ese estado vibracional estoy ayudando al otro que no se siente también ese día o que no se siente contento tristo se siente que algo hizo mal ayudas a recordarle ese ser que él puede estar en otro estado anímico que él puede decidir salir de allí es una decisión eri es una decisión mira hawkins lo dice tanto cuál es una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tomar la decisión de estar bien tomar la decisión de observarnos si yo me observo yo puedo cambiar el pensamiento que origina la vergüenza dejar de decir soy mala soy malo sin decir mira todos los días hago lo mejor que puedo desde ese nivel de conciencia empezamos a subir cada día estoy un poquito mejor uno no puede pasar de la vergüenza a la iluminación eso no es real uno tiene que ir poco a poco trascendiendo esos pensamientos con vibraciones más parecidas a lo que uno puede creer y algo importante no es lineal tampoco no no y la gente cree en el ego no cristo yo no mejoré nada si mejoraste claro que mejoraste ya no tienes ningún nivel de conciencia que tienes antes porque descubriste algo de ti que no sabías antes entonces cada vez que yo descubro algo de mí un pensamiento que me limita una creencia que me bloquea estoy avanzando en mi nivel de conciencia no es lineal no es como que perdí 20 kilos llegué al peso ideal no en los niveles de conciencia son dinámicos y mientras más nos observamos estamos fluyendo en esos niveles no claro bueno para resumir la vergüenza para trascenderla entramos en la espiritualidad reconocemos nuestro ser conectamos con él con la aceptación de nuestras debilidades nuestros defectos también porque estamos aprendiendo y nos damos cuenta que merecemos ser feliz desde ese nivel trasciendo la vergüenza y hablo de la vergüenza esto me dio vergüenza y me río el sentido del humor sobre las cosas y la risa son grandes herramientas de sanación para la vergüenza y la culpa no esté y la vergüenza siempre me pone en el pasado entonces qué hago si me pongo en el presente digo eso es sólo una memoria del pasado estoy viendo el pasado no estoy viendo el presente esa es una manera también de trascender la vergüenza ubicarnos en el presente qué belleza ok y esto me imagino que también sirve para los demás estados de conciencia para la culpa el miedo y todo lo que están todas estas cositas sí sí totalmente vibración ok perfecto entonces esa es la vergüenza podemos pasar a la culpa si quieres vamos a pasar a la culpa perfecto ok la culpa en vez de decir soy malo es hice algo malo es conductual ok ok entonces es es hice algo malo hice algo que no debía haber hecho no tiene que ver con mi esencia ni con mi ser tiene que ver con mis comportamientos exactamente no soy yo es lo que hice es lo que hice y es un poquito menos grave porque claro no lo identifico con la raíz y con mi esencia sino que es algo que puedo cambiar y al disculparme me siento mejor al arrepentirme me siento mejor la culpa en una persona normal no tratando de un loco patológico una persona normal como tú y yo bueno tú y yo no somos normales pero bueno en personas normales somos extraordinarias en personas extraordinarias como tú y como yo este la culpa se acumula cuando cuando tienes recuerdos de acciones pasadas que tu recuerdo es el recuerdo de acciones pasadas que se van acumulando entonces la culpa se acumula en una persona normal y corriente no estoy hablando de un psicópata que no tiene ningún nivel de culpa claro que no siente nada y la gente los los serial killers los asesinos en serie no tienen culpa no sienten culpa no hay muchas cosas que no sienten más allá de si matan gente o no vamos a hablar de los psicópatas que no matan gente sino que el otro día escuché que los psicópatas hay muchos a muchos CEOs que muchos presidentes de compañía que son psicópatas en el sentido de que las cosas las hacen por poder y que no sé pueden votar a 200 empleados en un día y después se van a jugar golf porque hay algo y que no se conecta con la emoción no hay es muy peligroso no sentir culpa o sea puede meterte en graves aprietos pero fíjate o sea la culpa bien manejada te genera remordimiento por algo de un recuerdo que pasó y tú lo acumulas y lo acumulas ya lo acumulas ahora por ejemplo es un ejemplo de culpa no ahorré dinero para que mi hijo fuera el mejor la mejor universidad no tengo dinero para que mi hijo vaya a la clase de danza que yo quiero que no ahorre no ahorre en la vida no ahorre no me organicé financieramente soy cometí errores financieros eso puede dar la culpa ok le monté cacho a mi novio a mi novia o sea eso puede generar culpa me divorcié sin estar seguro eso puede generar culpa si mis hijos sufrieron mis hijos sufrieron en el divorcio exactamente mis hijos siguen sufriendo alguien después del divorcio o sea hay muchos elementos que te pueden causar culpa la culpa es un gran aliado del ego el ego nos ata con la culpa de una manera brutal o sea el ego juega con nosotros metrica con esta manera entonces por ejemplo el ego te pone a pensar tengo culpa porque el yo del pasado sigue siendo el yo del presente no 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 puedes equiparar el pasado con el presente el yo del pasado hizo lo que hizo y el yo del presente hace lo que hace no tengo que equiparar el ego quiere que yo piense que yo sigo siendo igual sobre todo para que recuerdes que todos los días puedes elegir de nuevo la mente exactamente y como exactamente y ahí y cómo se manifiesta esto con remordimiento con auto recriminación con se manifiesta con con auto odio con odio hacia uno mismo con masoquismo cuando uno es masoquista cuando se victimiza todo eso es culpa la culpa te tiene agarrada completa a través de todas esas emociones como se manifiesta cuando yo juzgo al otro es que mira lo que pasa yo me siento culpable pero como mi ego no quiere que yo sepa que soy yo el que tienen el poder de corregirlo y diría redirigirlo entonces proyecto la culpa al otro y le digo tú me haces sentir mal wow tú eres el que me hace sentir mal entonces fíjate yo ahorita manuela me tomó un vaso de agua sobre mis mis notas y yo reaccione y entonces claro yo me siento culpable por mi reacción pero mi ego dice ella es la culpable que yo me siento mal que tumbe el agua ella me tumbó el agua entonces ella es responsable que mamá esté ahorita de mal humor no ella tiene un ella comete un error entonces yo la hago sentir más culpable por ese error el ego juega con las dos mentes con la miel y yo me siento culpable de ser mala mamá que la regañe en vez de haber respirado así entonces hace que yo juzgue al otro hace que yo me castigue a mí misma y al otro por esa culpa que existe manuela bajas y te metes en el cuarto no te quiero ver más un rato porque me acabas de tomar el agua arriba del computador por ejemplo y justificó la negatividad en la culpa digo me mantengo en la negatividad todo el día molesta por lo que tú hiciste wow eso es el pan nuestro de cada día del 99 por ciento de la población después digo tengo la razón de estar molesta eri porque tú me hiciste algo a mí y me quedo molesta y el boom me baja la vibración y entonces tengo la mente vengativa ya vas a ver lo que te voy a hacer sí ahí está la cadena no la cadena empieza con la culpa tú 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 y ya me castigue castigue al otro me vengué me alejé me separé lo juzgué y lo maté y ya se acabó la relación ya ese día no hubo amor entre mi hija y yo sí pongo el ejemplo dinámico con ella por eso cuando sea grande va a ver esto y decir mamá por qué tú hablas bueno y después proyecto la responsabilidad en el otro entonces el ego me dice tú nunca vas a cambiar la responsabilidad que el otro te cambie entonces la culpa hace que yo quiera que el otro cambie siempre y yo me lavo las manos yo no tengo que hacer nada el ego nos pone siempre a separarnos del otro a través de la culpa es la culpa es maravillosa hablar de ella porque porque mientras más hablemos de ella más la vamos sanando como como surge bueno con las deviaciones de la verdad las mentiritas las cosas que oculto las cosas que no digo lo que omito digo que fue el parque pero no digo que me comiera heladito porque estudia dieta en omisiones y mentiras todo lo que son omisiones y mentiras te generan culpa después se acumula y como se como la limpio tienes que hacer un inventario mental tienes que hacer un inventario donde tú empiezas a reconocer las cosas que te dan culpa yo el otro día me senté y escribí como siete páginas de cosas que me generaban culpa en la vida dije padre dios muéstrame con claridad todas las cosas que me han generado culpa en mi vida están escondidas porque las quiero ver cuando tú pides claridad el inconsciente te lo bota y lo empiezas a ver y lo empiezas a sacar a la luz y eso es bellísimo porque ese proceso es amorosísimo contigo misma porque te estás vaciando como limpiando el clóset estoy limpiando los espacios de mi mente los pasillos de mi corazón los pasillos de mi clóset y estoy donando la ropa que no quiero la ropa que no necesito y estoy detox y es una manera de limpiar no hacer un inventario mental de lo que me genera culpa y después que hice lo que me sabes que lo voy a quemar para que mi inconsciente sepa que eso ya no existe eso es una manera muy didáctica de soltar la culpa y de usarlo como una herramienta bonita además el poder de escribir de poderlo leer la escritura consciente de darte cuenta mira otro pensamiento que cristina piensa no este no no el ser de cristina cristina el personaje el personaje que vivió esa historia y que se creó esa culpa porque el ser de cristina es perfecto es inocente está en un programa de inocencia con dios el personaje del ego cree que tiene culpa eso hay que disociarlo es o sea como el ser espíritu yo soy perfecta soy inocente desde el personaje me culpabilizo claro porque el ego está presente el ego está presente entonces cuáles son las cosas que me atan a la culpa él tendría que haberlo sabido el victimismo el ego te pone la trampita para que cometas errores y luego te castiga con crueldad por haber hecho eso o sea te ata con esa cosa y de ahí no sales entonces eso se mantiene muy ahí de qué sirve la culpa bueno de que nos genera arrepentimiento de que nos genera autocrítica constructiva yo ahorita voy y digo cómo puedo hacer yo la próxima es que manuela tumbe algo no puedo reaccionar así entonces respiro soy compasiva fue un error se tropezó cayó el agua destruyó el computador no pasa nada compramos otro es decir qué puedo hacer yo con autocrítica constructiva la culpa me lleva a la reflexión ya decir que puedo cambiar y para trascender la tengo que darme cuenta que yo tengo que estar dispuesta a hacer las cosas diferentes yo tengo que estar dispuesta que la próxima vez que me tome un vaso de agua yo pueda reaccionar otra manera a que la próxima vez que yo me vaya a casar yo tenga reacciones diferentes con mi esposo la próxima vez que yo o sea entrar en coherencia porque de nada sirve quejarme de una acción pasada y seguir repitiendo la misma acción entonces con la culpa te enseña a cambiar tu manera de pensar y de sentir y de actuar a no vivir con esa molestia no vivir con esa incomodidad o sea y estar dispuesta a verte de otra forma y estar dispuesta a ver al otro de otra manera eso es muy importante yo estoy dispuesto a verme de otra forma yo estoy dispuesto a ver la situación de otra forma eso es vital eso es eso es bueno estar dispuestos a vernos diferente como nos veíamos en el pasado bueno la importancia de no tener la razón exactamente de soltar las ganas de querer tener la razón otra cosa cómo soltamos la culpa saliendo del pasado entrando en el presente respirando diciendo aquí y ahora puedo elegir de nuevo como dijiste antes puedo decidir de nuevo ver esta situación más amorosamente y salir de salir de ese miedo a estar atrapado ahí en la culpa para siempre no entender el ego hay que entender cómo el ego no juega cuáles son tus puntos débiles que te atan a la culpa en mi caso es mi hija siempre es mi hija la que me la que me bajó bueno es que yo lo que digo cuando tú te conviertes en madre inmediatamente te conviertes en culpable de qué de todo de todo lo que le pasa al niño si hoy no sacó buena nota fue mi culpa me llamaron el colegio hoy en la mañana como si me estuvieron regañando a mí no me porque el inconsciente no se para entre lo que le pasa al otro lo que le pasa a uno entonces hay mucha culpa mucho mucha culpa y entender sabes que que no somos perfectos también es una manera de salir de la culpa hay mucho perfeccionismo en nuestras mentes queriendo hacerlo todo siempre bien y eso no es real y eso no es real y nunca lo será y entender que que tenemos que estar dispuestos a observarnos ya corregir eso es todo observarlo y corregir en cada momento puedo observar mi corregirme algo en mí misma en cada momento en cada instante me regaló una oportunidad para volver a elegir así verlo así exacto en lo que el sentido del humor reírme coño manuela porque me tomaste este vaso de agua y reírme la situación en vez de el drama este y bueno lo que te decía que la culpa es educativa me enseña algo de mí y algo de la situación y algo del otro y ahorita que manuela regresa del parque que le dije que se fuera para yo grabar contigo veremos cómo la veo emocionalmente tengo que estar observando cómo cómo me ve ella si me está viendo con miedo porque le sobre reaccione y observar a la y voy a decirle mi amor todo está bien todo salió bien todo está bien no pasó nada para que ya no asocie tumbar el vaso de agua con miedo a equivocarse para que sí se quede ahí para que no se quede porque no todas las terapias que yo hago eric tú te que tú te reirás pero casi todos son traumas de la infancia donde la mamá le dijo algo con mucha fuerza y mucha vehemencia y mucho carácter y el niño agarró miedo y entonces eso se quedó ahí grabado y los episodios guau entonces uno los corrige rápido se perdona por haberle gritado al niño por haber reaccionado y uno se perdona respira y avanza y el niño avanza con uno no pero si uno se queda pegado en la culpa el niño sigue sintiéndose mal ya súper bien explicado perfecto entonces ya terminamos la culpa bueno eso es todo lo que tengo para hablar de la culpa a menos que tú quieras tengo otras preguntas no no yo lo entiendo perfectamente ok miedo bienvenido miedo el miedo cuando tenemos padres autoritarios padres controladores padres que nos han castigado padres que nos han regañado en la infancia el miedo surge guau se desea raiga mucho ahí esa con ese nivel de conciencia y las memorias no acuérdate toda experiencia genera una emoción y la emoción se ancla en el cuerpo entonces el cuerpo siempre tiene las memorias de miedo hasta que las increíble porque este tema Cris yo lo he hablado de diferentes maneras hace el kit de emergencia pasado hablé exactamente de esto pero no con la escala de debijo como como es el apellido hotkins 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 con h a y h a y acá bueno lo hablamos a través de la neurociencia y como el cerebro se maneja las emociones y como tu cuerpo es el que te dice que estás en conflicto o sea es el cuerpo que te está diciendo bueno que estás en conflicto que estás en una situación agradable o sea esta manera de percibir el mundo la hemos tratado de explicar o he traído gente que la trata de explicar desde diferentes puntos ángulos claro claro para que podamos entender que en verdad estamos viendo el mundo y la vida según nuestras propias percepciones y lo chévere es que tenemos muchísimas herramientas y muchísimos puntos de vista para poder verlo para poder darnos cuenta y además tenemos muchas herramientas para poder salir de donde estamos entonces si vivimos una vida desde el miedo este que es el que estás hablando ahorita que es esto este nivel de conciencia que has elegido para para abrirnos los ojos y el corazón entonces cómo actuamos o sea qué nos dice a nosotros que estamos actuando desde el miedo para darnos cuenta que estamos en miedo primero lo podemos sentir en cualquier parte de nuestro cuerpo ok y normalmente el miedo nos paraliza o nos hace correr hacer algo impulsivamente luchar o huir luchar o huir el miedo comienza en nuestra niñez en nuestra infancia cuando tenemos miedo a que nos suelten a caer o sea el que nos suelten el ahí empieza como la confianza en el que me cuida mi mamá mi papá en la nana en o sea la confianza en que me dejen caer hay una hay una miedo a la caída es el primer miedo que surgen los bebés y hay un miedo a que mamá no esté que es la supervivencia es la lactancia hay un miedo a que mamá no esté y están esos dos miedos originales en que están ahí y de ahí surge el miedo al rechazo y el miedo al abandono el ego genera esos dos miedos que son como los miedos fundamentales del ego rechazo o abandono esos son los que nos acompañan toda la vida tengo más miedo al rechazo tengo más miedo al abandono y todas las heridas de del alma y no pero bueno el miedo surge al peligro a lo desconocido a la incertidumbre a la vejez a la muerte a la enfermedad al temor a los enemigos al temor al éxito la gente tiene miedo al éxito el otro día tenía un cliente que tenía miedo al éxito yo pensaba que el miedo era solamente cosas negativas y empecé a ver que también la gente le tiene miedo a ser exitoso y ser multimillonario miedo al amor miedo al amor miedo a las cosas buenas claro sí que también la gente dice no tengo miedo estar solo no pero también tienes miedo estar acompañado también eso de eso hay que hablar no en las dos polaridades no este y eso y el miedo empieza a justificar la necesidad de controlar porque cuando yo estoy en la incertidumbre empiezo a sentir que tengo que controlar algo para que el miedo no surja pero el miedo sigue estando ahí aunque yo controle y mientras más miedo tengo al abandono más controlo y más insoportable me vuelvo y la gente más me aleja porque qué fastidio a esta tipa tan controladora entonces empieza a ver una una un círculo vicioso donde él tú está seguramente una relación que no quiere que tienes que aprender a soltar el control y el otro quiere libertad y entonces empiezas ahí esa dualidad no entonces mientras él más se pone distante yo más control o porque me da miedo que me abandonen y entonces ahí entramos en ese juego entonces el control es una herramienta del miedo cada vez que estemos controlando podemos saber que tenemos miedo de él ya perfecto eso es una manera o sea más específico no puede ser y nos podemos ver obsesivos en las relaciones de pareja celosos obsesivos porque queremos atrapar algo que no que no la libertad es la libertad tú puedes pensar lo que quieras y ser lo que tienes sobreprotectores sí entonces claro a esa dinámica las dos personas tienen que sanar una la ley el concepto libertad y la otra el concepto de control y entonces ahí entra una dinámica de vulnerabilidad donde los dos se abren y muestran que le genera vulnerabilidad y ahí sana la pareja ahí entramos en relaciones santas versus relaciones especiales como el curso milagros habla de las dos tipos de relaciones unas son para sanar los miedos y otras son para para quedarse pegado ahí generar separación y división desde el miedo no tengo miedo a que tú me abandones a que tú no me ames a que tú no me des lo que tienes que dar y entonces el miedo separa a la gente este y bueno es una emoción más alta en vibración que la culpa y la vergüenza pero igual está en los niveles inferiores de conciencia como una emoción pasajera está bien pero como un estilo de vida tener el miedo prevaleciendo en tu vida a todo vivir desde el miedo imagínate te limita y te limita completamente no hace nada te acostumbras además vivir en el miedo no vives otras experiencias no te permites vivirlas y bueno a mí yo me doy cuenta que tengo que soltar a mi hija que me tengo que ir de viaje enseñas a vivir a los demás a que están alrededor en miedo también sí 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 total y cada vez que yo me tengo que ir de viaje también es el miedo que manuela le pase algo no le pase algo esté bien entonces bueno es soltar yo ha trascendido mucho a través de mis viajes de trabajo porque he aprendido a confiar y a saber que ya puede que yo puedo salir de esa de ese punto de conciencia con respecto a mi hija no para mí pareciera que ella fuera mi maestra en todos los puntos de la culpa en el miedo en todos los puntos está mi hija puesta ahí al frente como que mira sana lo estoy aquí o los sanas o los sanas o sea no hay otra manera no sí y cómo trascendemos el miedo a erico en la fe mira hay muchos elementos para trascender el miedo pero uno es la fe es saber tú le puedes poner fe al miedo le puedes poner fe al amor entonces si yo veo todo desde el miedo y le pongo fe la gente no entiende eso la gente le puede poner a las cosas negativas no visto la mirada que acabo de hacer pero no entendí la fe es la certeza de que algo va a ocurrir verdad si le puedes poner fe a algo positivo le puedes poner fe a algo negativo wow pensaba que la fe era solamente positivo no tú le puedes poner fe a ambos a ambas polaridades a la positiva y a la negativa tú puedes tener fe de que no vas a conseguir trabajo o puedes tener fe de que vas a conseguir trabajo wow la fe la puedes manejar en las dos en los dos lados pero quién no quiere quién le va a poner fe a no conseguir trabajo no es que la gente lo hace inconscientemente la gente dice no estoy perdido estoy viejo no hay trabajo no hay trabajo para gente vieja seguramente no voy a conseguir seguramente eso es eso eso es una fe indirecta una certeza de que voy a estar fregado y no voy a avanzar entonces la fe es importante utilizarla en sentido positivo volver al amor y decir bueno cuando yo tengo fe de que no me va a pasar nada suelto el miedo y baja el nivel de estrés y aumenta el nivel de serotonina y las hormonas relajantes y baja el nivel de los cortisoles y todo esto que generan el miedo verdad el estrés el miedo genera estrés estrés crónico entonces cuando yo entro en fe yo digo bueno yo reduzco los niveles de temor con la fe pero ojito la fe por eso te digo puede ser de un lado para un lado para el otro tenemos que observar dónde estamos poniendo nuestra fe ok perfecto otro punto aceptar el miedo cómo se acepta el miedo decir tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo y reconozco que tengo miedo así la lo sacas a la luz y al decirlo y al sentirlo le empiezas a quitar fuerza oye tú sabes que estás hablando a alguien que pasó por indefensa propia y que reconoció en uno de los primeros episodios que vivía en el miedo fue luz maría luz maría doria que vivía en el miedo que le tenía miedo a los aviones miedo a que le pasara algo a sus seres queridos y ha podido superar el miedo controlarlo como eso tener fe que no va a pasar nada ahora se montan los aviones con otra disposición este sabes lo ha podido bonito luz mira pero es con la espiritualidad que uno trasciende david hawkins lo dice con la espiritualidad nos volvemos resilientes y trascendemos nuestros miedos de nuestro nuestras pesadillas más pesadillas no o sea con él con la fe y con la espiritualidad y la reconexión de nuestro ser con dios con es con la totalidad cuando yo me doy cuenta que no estoy solo estoy un universo conectado con todo no estoy solo y todo lo que pienso me devuelve algo y empiezo a pensar positivo armonioso amoroso en la experiencia va a ser igual a mi pensamiento entonces es trascender los pensamientos los programas de miedo y reemplazarlos por la espiritualidad aceptar el miedo la gente me dice pero es que si lo acepto le doy más fuerza no a mí interesante claro y lo acepto no es aceptarlo en mi vida es aceptar que existe para cambiarlo para transformar no es decir a lo acepto en mi vida no no lo quiero en mi vida pero lo acepto porque si no lo veo no lo puedo transformar lo que aceptas se transforma lo que resistes persiste por entonces si yo acepto que tengo miedo voy a poder decir a míralo es un pensamiento nada más mira el pensamiento que tiene crisis que loco un pensamiento de miedo míralo a míralo lo acepto a bueno lo suelto lo veo pasar porque si me quedo ahí me quedo si no lo veo no lo reconozco él está ahí fastidiándome en el inconsciente me está hablando y me está generando tensión sin yo darme cuenta que le está ahí yo tengo que sentarme a decir dónde lo siento aquí en mi barriguita en mi garganta donde siento el miedo en mi cuerpo aquí está y lo escribes escribes lo que sientes eso es muy poderoso escribir lo que uno siente de verdad siempre liberado otra vez escribir exactamente otra cosa repito como salimos el miedo subyugando la imaginación el miedo surge de imaginar eventos futuros dañinos el apocalipsis entonces la imaginación empieza en la infancia cuando yo estoy chiquitico yo no sé distinguir entre la realidad y la fantasía yo pienso que hay monstruos en el clóset si yo no subyugo la imaginación y no la reemplazo por pensamientos reales me voy a quedar atrapada en el miedo el inconsciente siempre busca el peor escenario entonces por ejemplo va a llegar un vicepresidente nuevo la compañía empieza con un mundo con miedo y seguro nos van a despedir van a cambiar toda la plantilla todo el recurso humano va a cambiar seguro van a cambiar y empieza el miedo que me van a despedir eso es un producto de la imaginación tú ni siquiera sabes quién es el señor y no lo has visto pero no te hace pensar que te van a despedir y ya tú empezaste a ver qué vas a hacer y buscar trabajo ya empezaste a mandar currículum a otras empresas actualizaste el linkedin sí claro con el miedo de que llegó el vicepresidente nuevo entonces el miedo es hay que hay que hay que bajarle dos a la imaginación y soltar las imágenes atemorizantes cuáles son las imágenes decir no ustedes no son reales ustedes son sólo pensamientos que no significan nada el curso de milagros dice siempre tienes pensamientos que no significan nada más el que el significado que tú les das tú le das el significado a ese pensamiento más nadie si yo me doy cuenta que yo misma le doy poder a ese pensamiento yo misma se lo puedo quitar así mismo claro la cosa es darnos cuenta una vez más entonces eso es bellísimo porque bueno imagínate ya tú misma te das cuenta cuál es otra manera bueno también la gente le tiene miedo a dios como así la gente le tiene miedo a dios que dios me va a castigar que dios en las religiones muy profundas las creencias son de que si tú no te portas bien vas a ir al purgatorio al no sé cómo este dios te castigas dios te va a castigar en esta vida no y uno le encuentra sentido las cosas como que hay mira esto malo me pasó es que dios me castigo todos los maestros iluminados y uno inclusive cuando medita cuando uno ora uno siente el amor de dios uno siente el amor de la presencia y uno no tiene que tenerle miedo a dios dios es amor dios es luz el miedo es producto de la mente humana entonces el hombre como el hombre ha proyectado en dios lo que es el hombre o sea el hombre piensa que dios es como el hombre y no que fue hecho aquí no que fue creado imagen y semejanza el hombre de dios no el hombre fue creado imagen y semejanza de dios no el dios fue creado imagen y semejanza del hombre no es al revés entonces el ego te hace pensar que si tú te portas mal algo malo te va a pasar y eso se lo digo a toda la gente que es demasiado creyente pero en una en una creencia de miedo que genera miedo exacto entonces cuando entendemos que la creatividad de dios es amorosa y que dios quiere lo mejor para nosotros y la voluntad del padre es que seamos felices la vida se transforma este entonces la vida agarra otro color crisis es que te cambia la experiencia de la vida si lo empiezas a ver diferente cuando tú sabes que dios es como un papá que te ama incondicionalmente que es un amor incondicional no es empieza a perdonarte más y a soltar y a vivir más en el aquí y en el ahora y sea dios o el universo en lo que creas en la fuerza superior no hay nadie en contra de ti nadie te está chequeando con una lista y que a ver qué hiciste mal hoy ok eso sí la gente habla del karma y todo esto y y realmente hay un efecto de cada pensamiento fuera de nosotros la realidad se va creando a raíz de nuestros pensamientos causa pensamiento efecto realidad no es efecto dentro de mí causa afuera no la causa no está afuera la causa siempre está dentro de mí entonces cuando yo me doy cuenta que si yo me voy a un pensamiento más amoroso más humilde más compasivo más misericordioso más atento más amable lo que está fuera el campo de la conciencia me va a devolver exactamente lo que yo estoy pensando y la experiencia va a ser parecida a lo que yo estoy vibrando las vibraciones se atraen yo no puedo estar en odio y atraer amor mamita o sea tenemos que estar en amor para atraer amor entonces entonces para salir del miedo la fe soltar los problemas imágenes las fantasías de locura confiar más en dios mientras más nivel de conciencia tengo más entiendo que dios es amor y menos miedo le tengo ok tente miedo a ti no adiós a ti a tus pensamientos exacto y hay un ejercicio súper lindo que les quiero compartir que es entonces que para trascender el miedo tú tienes que llegar al núcleo del miedo si tú dices tengo miedo no sé de perder mi trabajo y entonces que me quedo sin dinero y entonces que me quedo sin casa y entonces que no tengo dinero para comprar comida y entonces que me vuelvo indigente y entonces que me muero de hambre y entonces que me muero entonces llegas al núcleo que es tengo miedo a la muerte física ya cuando llegas al miedo a la muerte física y dices ok se lo entrego a dios no tengo miedo a morirme padre reactivas tu fe reactivas tu confianza reactivas la claridad ok dices ok esto es una locura una demencia lo que estoy pensando no me voy a morir y si me muero bueno me morí aquí está dios pierdes todos los otros miedos anteriores que son cadenetas de el miedo final a cualquier miedo que tú tengas tú lo puedes desarticular hasta el fondo qué maravilla y entonces que te sirve porque dices ok entonces cuál era todo mi miedo sobre esto lo sueltas no sabes el alivio que se genera soltar el miedo chama es como que soltara 60 kilos de peso pero claro no y además que cuando la mente te devuelve ese pensamiento de miedo y poder decir ah no por si eso ya yo lo resolví el miedo anterior ya lo resolvía así entonces claro es que el miedo se esconde detrás de un miedo superficial pero nunca tenemos miedo por lo que pensamos y nunca tenemos rabia por lo que pensamos que estamos con rabia entonces nunca estamos viendo con claridad el origen por eso siempre hay que decir entonces que a que le tengo miedo a que le tengo rabia realmente muéstrame dios muéstrame a que de verdad me está causando el conflicto porque uno siempre el ego te esconde lo que de verdad lo que de verdaderamente te está causando conflicto nunca lo puedes ver de frente porque él no quiere que salgas de conflicto quiere que te mantengas en conflictos calladito por eso es que las crisis son maravillosas porque las crisis te hacen tocar fondo y decir ajá te puedo perder aquí pero de lo que estoy pero de lo que me siento nada más para arriba entonces esta crisis te ayuda a trascender y eso cada crisis te lleva un nivel superior al nivel óptimo a otro nivel óptimo y eso es lo que a mí me gusta de estudiar su nivel de conciencia que de verdad te ayudan a y entonces después del medio hay otros niveles de conciencia que no vamos a es que si no este episodio me imagínate sino como ya dijo chris antes bueno esos son como los más comunes la vergüenza culpa apatía vergüenza culpa apatía sufrimiento temor o sea miedo deseo ira orgullo ahí estoy en los niveles inferiores de 200 después del 200 es coraje o sea es valentía en la valentía que es 200 cambia la energía pasamos de la falsedad de las ilusiones del ego en el conflicto del ego a la iluminación en el coraje la valentía ¿Cómo se traduce la valentía y el coraje en acciones humanas? o sea como en una persona normal en un día cualquiera ¿Cómo se traduce? Hoy tomo la valentía de observarme y mirar que estoy pensando y decidir cambiarlo esa es la valentía no quedarme en el confort del inconsciente hoy tomo la decisión de hacer algo diferente algo valiente voy a hacer algo que nunca hago no voy a observar voy a ver qué pienso qué siento lo voy a escribir voy a decir hoy quiero elegir de nuevo hoy deseo por encima de todo estar en paz hoy estoy dispuesto a ver esto de otra manera cuando yo tengo valentía de ver lo que me pasa wow cambia el nivel de conciencia subimos ¿A esa valentía se refiere entonces? A la valentía de ver sí y la valentía te da un nivel de energía de superar problemas superar retos te da la energía para solucionar te llegan las soluciones o sea la valentía es un punto de cambio de conciencia impresionante Sí porque no le estás poniendo resistencia No no ahí está estoy para adelante con todo la valentía te saca del miedo Total no y me imagino que es la valentía de hablar de tu verdad o de lo que estás sintiendo vamos a quitar la palabra verdad Sí hablar de lo que sientes hablar de sí 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 de quién eres de esta situación me hizo sentir de esta manera o sea como que abrirte un poco y eso también requiere valentía Sí de serte vulnerable decir lo que eres lo que sientes lo que piensas lo que quieres ¿Sí? Y eso te lleva al amor propio también te está llevándose el amor la valentía de decir mira esto es lo que yo soy Ahora después la valentía viene la neutralidad neutro nada me afecta es como la ecuanimidad ahí la neutralidad después viene la voluntad que me parece maravillosa el curso milagros habla mucho de la voluntad Sí es verdad Un poquito de voluntad para salir de esta situación pon un poquito de tu parte O sea no importa nada de lo que pase a tu alrededor no importa cuántos tus amigos te dicen lo bueno que eres no importa el psicólogo que te está ayudando no importa la sesión de coaching que hagas con Chris Orgy O sea no importa nada no importa nada si tú no tienes voluntad así es tienes que poner de tu parte una pequeña dosis de buena voluntad como dice el curso milagros después viene la aceptación Coño la aceptación es aceptar todo lo que me pasa aceptar que todo lo que me pasa yo lo yo lo pedí o sea esto es importante todo aquí todo el mundo me va a decir que me volé los tapones pero eso es el curso Todo lo que me pasa lo pedí en algún nivel de conciencia y en algún momento de mi vida inconscientemente lo pedí todo lo que me ocurre lo pidió mi alma para trascender algo para aprender algo La desgracia más desgracia o la bendición más buena de tu vida la pediste Entonces vamos a elegir vamos a pedir algo nuevo mamita hay que pedir algo hay que pedir hay que pedir hay que pedir hay que pedir otras cosas otras experiencias Entonces cuando yo entiendo que lo que yo estoy viviendo son memorias que se repiten para que yo las sane Yo me doy cuenta de que yo pedí esta experiencia y hasta que no le ponga voluntad y no le ponga fe al asunto positiva y no le ponga ecuanimidad Y pueda verlo todo desde un yo disociado desde aquí está el personaje el actor de aquí abajo está el personaje que hace esto y que sufre Hasta que yo no ponga voluntad para verme separada de eso es difícil No, 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 además voluntad eso de verse de poder reaccionar y poder decir que estoy haciendo lo que habíamos hablado también hace un tiempo Cris y yo hablamos mucho entonces quizás eso para atrás y para adelante nuestras conversaciones Pero si tú quieres solucionar algo y sigues haciendo lo mismo no vas a tener otros resultados Entonces hay que tener voluntad para empezar a hacer cosas distintas para pensar distinto, sentir distinto, para vivir el mundo distinto Para que haya un cambio porque si nos quedamos iguales y así como estamos actuando Va a seguir pasando lo mismo Mira, si no cambiamos las creencias y los programas inconscientes que nos está mostrando nuestra realidad Yo veo mi realidad, digo donde tengo distorsión en mi realidad, donde hay problemas, donde hay conflictos Y ahí empiezo a ver, ok, esta realidad la creé porque tenía miedo Esta realidad la creé porque tenía rabia Esta realidad la creé porque controlé Esta realidad la creé porque X Empiezas a ver toda tu realidad a tu alrededor y dices, bueno, tengo que trascender esta realidad y esta y este Tengo que observarme y ver cómo cambió las emociones y los pensamientos sobre esta situación Y casi siempre Cuando observo afuera, digo, uy Empiezas a asumir tu responsabilidad y dices, ok Y cuando ves pequeños cambiecitos dentro de ti Que ves que afuera empiezas a ver resultados Te animas, entiendes Entonces ahí dices, ok, sí, es verdad, esto sí funciona Yo mis clientes que más terapia tienen o que más desprogramación tienen o que más conciencia o que más voluntad le han puesto Te juro que yo veo resultados en dos, tres citas Wow Pero de inmediato, eh, o sea, de inmediato Y es una cosa, tú lo ves, tú lo has hecho conmigo Te digo, eh, digamos a cambiar esta manera de ver esto Y boom, el milagro ocurre en 15 minutos, o sea Pero inmediato Es inmediato Entonces hay que tomar la, hay que tomar la, la, el, el tema por, como dicen, el toro por los cachos Y hay que decir, ok, que tengo responsabilidad yo en esto Todo O como puedo ver esto diferente Todo, exacto Y como puedo ver esto diferente O sea, en cuáles te vas a centrar para hablar de, de, de la vibración después de 200 El amor, hablemos del amor Ay, me encanta el amor Ay, love el amor Porque después de, mira, acepto, yo también Yo te amo, Mieri Después de, después de la aceptación De que yo acepto lo que me pasa Y lo que ocurre Para yo poderlo trascender Acepto mi miedo Acepto mi rabia Acepto mi orgullo Acepto mi apatía Acepto Además, ojo, no tengo que pasar por todas, ¿no? Para llegar al amor Puedo pasar literalmente del miedo al amor en un segundo Ya Eso es importante que la gente lo sepa Y Hawkins dice Que tú puedes llegar a la iluminación de forma repentina Eso me encantó O sea, no tienes que pasar Años para llegar a la iluminación Hay gente que se ha iluminado en instantes Porque tomaron la decisión De unir su conciencia a la conciencia universal Y decir, yo soy amor, yo soy luz Boom, me llegó algo, me iluminé Pero bueno, estamos claros que los, los, los que han llegado a la iluminación Sí, Buda Jesucristo Jesucristo, exacto Claro, pero podemos tener puntos de iluminación Que sí, pueden existir puntos de momento donde me ilumino Hay puntos donde estoy en amor vibrando alto todo el tiempo Hay puntos donde estoy en alegría mucho tiempo ¿Cómo mantengo el amor todo el tiempo? Cris, eso es algo que yo me vengo preguntando durante todo el año ¿Cómo me mantengo ahí en ese lugar? Creo que se lo preguntó Alejandra en enero Mira, yo opino Esta es mi opinión Y estoy segura que todo lo que Alejandra dijo también estoy de acuerdo con ella Me uno a su nivel de conciencia En el amor, yo creo que para uno estar mantenido en el amor Tienes que, tienes que estar perdonándote constantemente ¿Por qué? El perdón, acuérdate de la sesión que tuvimos nosotras De cómo perdonarnos nosotros mismos Pueden volver a ese capítulo para verlo en profundidad El perdón es la llave de la paz y del amor ¿Por qué? Porque si yo no me perdono por los pensamientos que tuve De demencia, de falsedad y de, y de carencia Si yo no me perdono por esos pensamientos La vibración me baja otra vez al miedo, a la rabia, a la mamá Entonces, el perdón es la llavecita mágica Que hace que yo pueda estar Constantemente reconociéndome Perfecta, santa, inocente, amorosa, consciente O sea Es eso, ¿sí? Es eso Yo ayer te mandé, vamos a leerles lo que te mandé ayer Que me pareció bellísimo ese texto Ese texto dice Una oración súper linda Y cuando sienta la tentación del miedo Esto es un libro de María Williamson Cuando sienta la tentación del miedo Que sea guiado de vuelta al pensamiento amoroso Que el amor pueda ser mi experiencia Mira que poderoso Que el amor pueda ser mi poder Que el amor pueda ser mi felicidad y mi paz En todos y cada uno de los momentos del día Amén y así es Imagínate que cada vez que tú entres en la tentación del ego De caer en alguna emoción de baja vibración Tú digas Yo quiero volver al pensamiento de Dios El pensamiento de Dios es la mente recta de Dios Yo tengo que decir Yo suelto este pensamiento de mente falso De mentira que observo en mí Y me entrego, lo entrego, lo suelto Porque acepto una nueva forma de ver esto Ahí, esos son los milagros del curso de milagros Así mismo Es así, es fácil O ya acepto un nuevo pensamiento Pero tienes que soltarlo para que el otro llegue Es como el Ho'oponopono No te dice, suelta con gracias para que te llegue La nueva visión Y el gracias va borrando y va limpiando en el Ho'oponopono En el curso de milagros es Cada herramienta tiene su manera Y maravilloso Uno puede usar la que uno quiera Al final todos los caminos llevan a Roma A Dios A la inteligencia universal La meditación también La oración, la contemplación Entonces me perdono, Eri Me perdono por este pensamiento Que me hace bajar mi conciencia de mí Del otro Quiero ver al otro tal y como es No como yo lo veo desde los filtros de mi percepción Si yo recuerdo Que yo estoy siempre viendo al otro Desde mi memoria, desde el pasado Desde un programa, desde un chip anterior Yo tengo que limpiar eso Y decir, no, yo no lo quiero ver así Yo quiero ver la parte buena de esa persona Porque el curso dice Que tú pones al otro a jugar un rol Para tú aprender algo Entonces la gente dice No, es que yo no quiero dejar a ver a mi ex marido así Si él es mentiroso Tú lo estás viendo mentiroso Te estás enfocando en la mentira Empieza a verlo impecable Santo, honesto Compasivo Y empieza a ver el milagro Pero es difícil Porque si el ex marido es un mentiroso Mira Lo que pasa es que ahí está la profecía autocumplida Y este es un tema importantísimo Si yo veo algo, lo creo Después de que lo creo, lo creo Me lo creo Entonces ¿Viste que es así? Yo lo creí ¿Viste que es así? Yo lo creí Le busca sentido Exacto Le busca el sentido y el razonamiento Para quedarte viéndolo así Es un acto de fe Querer ver al otro En su totalidad Y no solamente con una etiqueta Es un acto de fe Es decir Pero bueno Estoy segura que tu público esto lo va a entender Es un acto ¿Me explico? Entonces ¿Dónde pongo la conciencia? ¿Lo quiero ver mentiroso todo el tiempo? ¿O quiero empezar a verlo coherente? Capaz Diciendo la verdad Porque óyeme una cosita Esto es importante Si yo condeno al otro Me condeno a mí mismo Si yo digo El otro no es capaz de cambiar ¿A quién se lo estoy diciendo? Si el otro no existe Si somos todos uno Ay pero eso es muy fuerte Ajá Pero bueno No queremos la solución El amor El amor es la solución Uno siempre Uno siempre es mejor que su ex esposo Uno siempre es mejor que ese sujeto Déjame reírme La etiqueta La etiqueta Vamos a drenar Sí porque igual pasa a los hombres Los hombres también se sentirán que son mejores que sus sujetas Las ex mujeres Pero mira Yo siento que cuando nos perdonamos por esos pensamientos Váyanse otra vez al capítulo que grabé con Erika el año pasado Uno nutre Uno perdona Uno nutre y uno apoya al otro No es No es un ataque No es un juego de ataque y defensa del ego Entras en un nivel de conciencia superior Donde hay una capacidad El amor te pone en una capacidad de discernir Lo que es verdadero de lo que es falso El amor te dice Esto es una ilusión Yo no quiero ver esta parte de mi hija Esto es una ilusión Yo quiero ver el lado bueno de Manuela Entiendes O sea Expande tu sentido del yo Cuando estás en amor Te crees invencible Te crees superhéroe Te crees capaz de lograr cualquier cosa Porque el amor es la herramienta que abre puertas ¿Sí? El amor es la única herramienta que toca un corazón al otro Y se abren las voluntades Se abre la disposición Se abre el sentido O sea El amor es la herramienta para conectar con el otro Para tener una discusión honesta Una discusión donde puede haber vulnerabilidad Si yo me siento amada y no me siento juzgada Yo puedo ser vulnerable contigo Pero si yo me voy a abrir y tú me vas a juzgar Y vas a estar en el nivel de conciencia de abajo El inferior Pues yo no quiero hablar contigo Hablemos cuando esté chévere ¿Sí? Claro Y estar en esa posición de amor Tampoco te quiere decir que vas a ser permisiva Que vas a ser complaciente Si hay algo que decir Hay cosas que decir Se dicen Y el amor te ayuda a poner límites Porque cuando tú te amas Y entiendes que eres amor Y eres coherente Aprendes a poner límites amas para ti Pero eso es bueno que lo digas Porque uno dice Soy amor y te drenas por la vida Ser amor no es ser pendejo Y ser amor no es ser idiota Y ser amor no Ser amor es ser amor Ser el ser que eres Soy un espíritu amoroso y consciente Pero eso no quiere decir Que voy a permitir que me pasen por encima Yo cuando me amo Y sé que todo lo que necesito Yo misma me lo puedo dar Yo me amo Soy consciente Yo me papacho Yo sé poner límites Yo no necesito que nadie me dé nada Yo me suplo Yo me complemento Y lo que venga a darme el otro es un regalo Otra manera de trascender De trascender hacia el amor Es bueno no juzgar El no desear No desear que el otro haga Ni diga Ni sea como yo quiero que sea Sino la aceptación De lo que es Fíjate que te enseñan La aceptación Antes de llegar al amor Yo tengo que aceptar A mi pareja tal y como es O a mi hijo O al que sea Tal y como es Aceptar Eso no quiere decir Tolerar Aguantar Machacar Aceptación de la persona Del ser Ok Y desde esa conciencia Todo fluye ¿Me estoy explicando? O sea Renunciar al deseo Renunciar a las expectativas Todo eso es ego Todo eso es egoico El ego quiere que alguien No haga algo Para que yo diga Viste no me ama Tenemos que hacer la conciencia En el hacer Quiero que saquen la conciencia Del hacer Y la pongan en el ser Yo soy amable Porque soy Erika de la Vega No porque soy Erika de la Vega En defensa propia No Soy Erika de la Vega Un ser espiritual Maravilloso y amoroso Y consciente Por eso es que yo te amo Yo no te amo Porque tienes un programa Al que me invitaste Yo te amo Por tu luz Por tu amor Por tu nivel Yo no te amo a ti Por lo que tú tienes O lo que haces O lo que me generas a mí Yo te amo a ti Por tu esencia Y ese es el amor incondicional Del nivel 500 En calibraje de Con Hawkins No es el amor Del apego Los celos El control La necesidad Yo te necesito Para que tú me satisfagas Algo a mí No Es el amor De la incondicionalidad De la plenitud Del ser Ese es el amor El que tenemos que alcanzar Oye Cris Tú que eres Coche de vida Y que tienes Canalizas Energías Hay esperanza O sea digo Mira la pregunta viene Porque yo entiendo Todo lo que estás diciendo Y gracias a Dios He aprendido muchísimo Con defensa propia Con mujeres como tú Como tantas Que he tenido aquí Pero sí también veo Cuando salgo a la calle Gente que necesita Otras personas También Para que me valides Para que me Para que Me haga feliz Para que me llenes Para que Eso Suplas necesidades Y lo veo mucho Y digo Conchela Hay tanto trabajo Por hacer Llegaremos A un nivel de conciencia Colectivo Bueno El nivel de conciencia De la humanidad Vio subiendo Creo que hace unos años Estaban por debajo de 200 Y ya va por 240 250 Creo que esas son las mediciones Los calibrajes de Hawkins Antes de morir No sé actualmente Cuál es el nivel De conciencia Habría que hacer Ese research De la humanidad Pero sé que Trascendimos el 200 O sea Sé que El promedio De la humanidad Está subiendo Yo creo que Vienen muchos maestros Al mundo Y el maestro interno Que está dentro de uno El corazón Yo creo que toda la información Está dentro de uno Mira hay algo muy profundo Que leí el otro día En uno de los libros De Hawkins Y dice Que todo lo que Alguna vez se pensó Se hizo Y existió De la razón al corazón De la razón al corazón Te llevan Cuando tú te empiezas A conectar más con tu corazón Y tu sentir Empiezas a encontrar las respuestas Por eso que yo hago Esa conferencia De cómo discernir De cómo tomar decisiones Desde el sentir De cómo utilizar las crisis Como un poder sanador Como todas estas conferencias Que estoy creando Para crear esta conciencia No este nivel de conciencia El taller del emprendimiento consciente Cómo emprendemos Y conectamos con nuestro propósito De vida Superando todos estos niveles De conciencia Eso es bellísimo Pero yo creo que Si hay esperanza Porque mira La gente se está dando cuenta Que hay que hacer algo diferente Como tú decías hace un rato Tú no puedes superar un problema En el mismo nivel de conciencia Que lo creaste Tiene que haber algo diferente Para que haya un resultado diferente Y la gente se da cuenta de esto Y yo sí tengo esperanza Yo cada vez que hablo más con gente Mis clientes La gente que conozco Las conferencias La gente tiene más interés Por estos temas Inclusive a nivel bancario A nivel corporativo Ya me están invitando más Al Banco Mundial en Washington A otros lugares donde Hay que salir Del encasillamiento De lo corporativo Y entrar en lo espiritual La espiritualidad Somos todos Somos espíritu La espiritualidad No es algo que Ay, no Haces yoga Ay, eres espiritual Si no, no Yo no soy espiritual Todo el mundo es espiritual Todo, exactamente Todo el mundo es espíritu Y cuando la gente conecta Con su voz Y con su corazón Y con su yo interior Empieza a descubrir esta verdad Y se empieza a sentir bien Pero toma fuerza De voluntad a iniciar Y ese es mi punto Toma conciencia Y toma fuerza de voluntad Y yo espero Que la gente no tenga Que llegar a crisis Tan profundas Para poder despertar Porque estamos dormidos No es que somos locos Que repetimos Y repetimos la misma experiencia Que estamos dormidos En el inconsciente Claro Hasta que llega algo Que es tu despertador Exactamente Que esperemos Que no tenga que ser Una crisis muy grave Porque todo lo que no aprendemos Se repite Hasta que lo aprendemos Entonces Yo de verdad espero Y tengo la ilusión La esperanza Y bueno Yo siempre oro por esto Yo siempre oro por el nivel De conciencia Que yo todas las mañanas Digo padre Quiero estar en tu mente recta Quiero estar en tu mente única Quiero unirme a tu voluntad No quiero estar en la voluntad Del ego rebelde Que quiere estar en conflicto Yo hoy decido estar bien Yo hoy decido Por encima de todo Estar en paz Y desde esa decisión Empiezas a cambiar tu vida Empiezas a atraer gente Que vibra Esa es otra cosa No pasemos tiempo Con gente tóxica Correcto Si tienes a alguien Que todo el tiempo Se está lamentando Quejándose Víctima Cuando cambia el discurso Nos vemos Exactamente Si yo quiero ir contigo Al cine Chévere Pero no hablemos de tu ex O yo quiero ir para el cine Pero no hablemos De todos tus problemas financieros O sea hay que poner Límites asertivos Con el tiempo Que uno pasa Y transcurre Y de qué habla uno Porque Como te decía al comienzo Lo que tú dijiste Cada nivel de conciencia Tiene una capacidad Para amar Una capacidad Para divertirse Una capacidad Una decisión De qué hago con mi tiempo Intelectualmente Socialmente Cada nivel de conciencia Elige algo diferente Entonces desde un nivel De conciencia de amor Yo no voy a pasar tiempo Con alguien que me juzga Que me critica Que me trata mal Que se victimiza Porque eso me baja Mi nivel de vibración Me lo baja Entonces Yo puedo estar allí Hasta que yo me sienta bien Si no me siento bien Me voy Y eso es ser coherente Es que mi amiga De toda la vida No resuena conmigo ya No resuena Me tengo que ir Eso es importante Eso de poner límites Sí Para mí misma No quiero estar con gente Que no resuena conmigo Que no me hace sentir bien ¿Y por qué lo debería hacer? Tu conciencia sabe eso Tu conciencia sabe Quien te miente Uno sabe Quien le miente a uno Aunque uno no lo quiera escuchar Pero uno sabe Totalmente Totalmente Entonces El amor es Renunciar al juicio Renunciar al ego Renunciar a la mente Entrar en el sentir Eso es entrar en el amor En el nivel de conciencia alto Amor Alegría La alegría está por encima del amor En vibración Imagínate Imagínate Por eso que tu vibración Tu programa vibra tan alto Porque es alegría Es humor Sí, pero bueno Pensaría primero Que vendría la alegría Y después eso te lleva el amor O sea, no sabía que venía uno Primero, otro Después La alegría vibra más alto Ahora Si podríamos resumir, Cris ¿Cuáles son Esas herramientas Para poder salir De un estado de conciencia Bajo Menos Así como De forma genérica ¿Qué podríamos hacer? Algo que se nos quede Práctico Para comenzar Hacerlo En este fin de año Entrar al próximo año Con una mejor Ya les dimos herramientas En cómo salir de cada nivel De cada una Sí Ahora, vamos a hacer las generales Uno Observar tus pensamientos Ok Siempre ¿Qué estoy pensando? ¿Qué piensas? Hay un actor Que es el alma Y hay un personaje Que es la identidad ¿Qué está pensando Cristina? ¿Qué está pensando Erika? ¿Qué estoy pensando? Autoobservación Autoindagación Cuando no me siento bien Observo el pensamiento ¿Qué me está haciendo sentir mal? Es una manera De detener ahí El pensamiento Muy bien Me observo Me perdono Vayan al capítulo El año pasado De Erika y mío Me perdono Acepto que este pensamiento No es amoroso Me doy cuenta Es un error Escojo de nuevo Un pensamiento más amoroso Más consciente Si no lo sé Le pido a Padre Que me A Dios Que me ilumine Para tener otra manera De ver esto Y cuando llegue La nueva manera No es que me voy a resistir No es que no, no, no Es que él es un mentiroso No Vamos a ver los otros aspectos De ese ser humano ¿Ok? El no juicio No juzgar Porque el juicio Nos baja la vibración emocional Y nos baja la conciencia De que en realidad Somos los responsables De nuestra propia vida Si juzgamos al otro No nos estamos haciendo responsables Así Otro Elegir de nuevo Cada vez que estoy frente A una situación Elijo de nuevo Qué quiero hacer con esto Cómo quiero ver esto Y esto lo pueden poner En práctica con cualquier cosa Cómo quiero ver la situación Cómo quiero ver a la persona Cómo quiero ver a la situación Cómo quiero verme a mí mismo En esta situación Cómo quiero ver al otro Cómo quiero ver la situación De otra manera Más amorosa Está bien El curso Milagros dice Repito con el curso Decide lo que quieres ver Y lo verás Uff Decido ver amor Decido ver amor Decido ver amor Y en tus ojos Van a empezar a buscar el amor En la situación Y la parte bondadosa La parte buena La parte positiva La parte de aprendizaje No me voy a quedar En lo malo En lo malo En la carencia No me pongo en el amor Eso es elegir de nuevo Después viene El desapego El contenido de la mente Suena fácil Pero no Ok Repite El desapego Al contenido de mi mente Es decir Yo pienso Que lo que pienso Es real Yo creo Que lo que pienso Es real Yo creo Que lo que pienso Es verdad Es la única verdad Nope No señora No señor Lo que yo pienso Es mío Y un pensamiento Y yo le doy significado O no le doy significado Y yo puedo salir De ese pensamiento Entonces Yo me puedo Desapegar De lo que pienso Acuérdate Pensamos 60 mil pensamientos Al día De los cuales 90% Se repite El día siguiente Pero Ojo El 1% De ese ruido mental Solamente El 1% Es la mente El 99% Hay quietud Y hay silencio Cuando yo entro En meditación Y salgo De ese 1% Que me vuelve loquita Que es la loca De la casa Y entro En estado meditativo Entro en la calma Entro en la quietud Entro en el silencio Entonces Esto me lleva A meditar A orar A contemplar O sea Bajar las revoluciones De la mente Para entrar en ese 99% Es como que nosotros Somos la gotica La ola del mar Y el mar abajo No se mueve Y es profundo Y estoy arriba yo En el rollo En el problema Y abajo está La profundidad De la respuesta Entonces Cuando yo empiezo A meditar Empiezo a orar Empiezo a respirar Empiezo a poner mi mente En silencio Empiezo a entrar En esa calma Y ahí está La respuesta De mi corazón Ahí está Toda la información Del campo De la conciencia Ahí está todo ¿Hago esto o no lo hago? Sí ¿Me da paz? Lo hago ¿No me da paz? No lo hago No hacer nada Que no te dé paz Sí Hasta ¿Me tomo el café O me tomo el chocolate? No sé Entonces no me tomo ninguno Voy al campo O voy a la playa No sé Entonces no voy a ninguno No quiero ir a ninguno Bueno ¿Cuáles son las creencias O las memorias que tengo Que me impiden ir a la playa O me impiden ir al campo? ¿Me ahogué de chiquita En una playa O me ahogué O me comió un oso No sé En una finca O sea ¿Qué me está paralizando a mí? Hay que sanar las cosas Para poder empezar A tomar decisiones Pero tengo que darme cuenta Erick Que me tengo que desapegar De mi verdad No es mi verdad Es mía No es la verdad Es mi verdad Ay Esto lo hemos repetido Tantas veces Me parece tan necesario No, sí A mí también Es que la gente No termina de entender Pero bueno No Y uno mismo Pues que ya tú tienes La información Y hay que repetirlo Y hay que volverlo a decir Sí Tienes que verlo Desde diferentes puntos de vista Y hay que explicarlo Desde la ciencia Para que le gusta la ciencia Y le gustan los resultados De la verdad Desde lo holístico Desde el curso de milagros Desde la psicología Desde tantos puntos de vista Porque de esa manera Es la única manera De vivir con paz O sea No es mi verdad Es lo que me hace sentir Lo que yo me estoy diciendo Y no hay nada verdadero Ni nada falso No hay nada bueno Ni nada malo Simplemente hay El amor O sea El amor es la única energía real Todo lo demás son ilusiones Y conflictos que me genera El ego en mi mente O estoy en la mente O estoy en el alma Entonces el desapego a la mente Hace que yo me dé cuenta Que yo soy un ser Que soy un ser Que soy espíritu Que no soy un cuerpo Y entonces desde esa realidad Yo digo Ah yo puedo crear otro personaje Un personaje que no sufra Que no tenga esta telenovelita Que no tenga este drama Un personaje que viva O decida otras experiencias Más amorosas Y más felices Entonces tú no estás Condenado a vivir Esa vida que tú elegiste Tú puedes elegir de nuevo En todo ámbito En tu matrimonio Con tus hijos La dinámica con tu trabajo Lo que haces Cambiar de propósito de vida Y elegir lo que te dé paz Elegir lo que te dé felicidad Y la paz es dicha Como dice el curso de milagros La paz es dicha Sí Y otra cosa Eri Lo que pasa es que Cuando yo digo que la gente no quiere No es desde que yo sí quiero Y la gente no quiere No Yo me he dado muchas crisis En mi vida para llegar A esta realización Es La gente no quiere salir Del inconsciente De la comunidad De la comodidad Y de la zona de confort La gente prefiere Sufrir y quedarse Y tienen que darse cuenta Que hay adicción al sufrimiento En vez de salir de aquí Salir del victimismo Entonces Una herramienta es Desapegarme Desapegarme Del contenido de mi mente Es decir Eso puede no ser verdad Y empezar a decir Esto puede no ser verdad Esta puede ser otra verdad Puede haber otra realidad Mejor para mí Y desde rendición Otra vez rendición Soltar a Dios Soltar a Dios Todos los pensamientos Que no sirven Que ya no me sirven Todas las creencias Que ya no me sirven Que no me llevan a nada Mira yo he tenido sesiones Con gente que no puede Ni ver a la mamá Y en una sesión Hacemos perdón Cambiamos la percepción De la madre Vemos a la madre diferente Al día siguiente La tipa tiene mamitis Literal Mamitis Porque cambia De un día para otro La sensación con la mamá Entonces la tipa Ahora quiere estar Todo el día con la mamá La mamá que no tuvo Por 20 años Ahora la quiere tener Porque hay un cambio Hay gente que No le hablaba 10 años Al esposo Hicieron un trabajo Del perdón Hicieron un trabajo De toma de conciencia Y ya le hablan Ya el señor Ya se comunican En 3 días Desde que hicimos la terapia O sea Los milagros ocurren muy rápido No tiene que pasar Años y años de terapia Para yo entender esto Son darse cuenta Es darse cuenta Entonces El otro elemento Otra herramienta Es la aceptación Lo que hablábamos Aceptar mi realidad Para poderla transformar Si yo no observo Mi realidad Y que me está generando Conflicto No lo puedo cambiar ¿Sí? Sí Eso lo entiendo perfecto Y Yo diría Meditación y contemplación Que son unas herramientas Maravillosas Para calmar la mente Y observar los pensamientos Eso para mí es como Sí O sea El resumen De lo más importante Exactamente Exactamente Así que Si quieren hacer Volverlos a escuchar Ya saben que tienen que Echar para atrás Escribirlos Y empezarlos a practicar De nada vale que los escribamos De nada vale que escuchemos El podcast 20 veces De nada vale Repetirlo Hay que hacer la tarea Hay que hacer la tarea Hay que hacer el trabajo Yo creo que ese también Es el mensaje importante Y a veces también Uno le puede decir a Dios Dios Espíritu Santo Padre A quien ustedes le hablen Elimina y sana La resistencia Que hay en mí De sanar Porque tenemos Mucha resistencia Y si no sanamos La resistencia No vamos a poder avanzar Porque la resistencia Del ego puede ser Tengo sueño Estoy aburrido No tengo tiempo Esto es muy largo Esto me va a tomar Mucho tiempo Mucho dinero Entonces mejor me quedo Donde estoy Fíjense Cuáles son los pensamientos Del ego Que les ponen Resistencia Porque al observar La resistencia La trasciendo El ego Siempre quiere Que yo esté en conflicto Entiéndanlo Y mientras yo más trascienda Más vienen retos del ego Escalo hasta 50 El ego me pone Un reto de 50 Escalo hasta 100 El ego me pone Un reto de 100 O sea el ego Me va a poner Me va a atacar Para que yo Deje de trascender Eso tienen que entenderlo Miren yo les voy a decir Una cosa Se nos está acabando El tiempo Porque obviamente Si ustedes quieren Seguir aprendiendo Por favor sigan A Chris Orgy En su cuenta De Instagram Ella como bien ya dijo Hace charlas Hace clases Para seguir abriendo Conciencias Seguir abriendo Talleres Exacto Para abrir las oraciones Y para que nos podamos Ver a nosotros mismos Y empezar a tomar Esas decisiones Y elegir todos los días Pero con herramientas Un poco más Dedicadas a ciertos temas Específicamente Así que La invitación es que vayan Tu cuenta de Instagram Chris Sí Cristina.sorgi Cristina.sorgi Vayan a escuchar El episodio del año pasado Del perdón Que fue el último Kit de emergencia Del año pasado Muy muy lindo Y antes de despedir Chris Te quiero Te quiero preguntar Yo no sé Viste que hay como Palabras que definen Los años ¿No? Uno fue el 2020 Fue la reinvención El 2021 No sé ¿Cuál sería? Desmadre En mi caso No, no, mentira No voy a ser así Pero sí Pero cuál sería La palabra Para O sea Y danos una palabra Que nos invite Al 2022 Danos una palabra Que nos De una disposición Para entrar al 2022 Voluntad y amor Me encanta Creo que la voluntad La voluntad es lo que cambia Todo en nuestra vida Tener voluntad De cambiar algo Me encanta Decisión Voluntad Amor Esas son como las palabras Claves Esas las voy a meter Dentro de mi kit de emergencia Tan necesarias Tan necesarias Y bueno Yo les deseo a todos Que hayan aprovechado Este encuentro Con tanto amor Que hacemos Erika y yo De verdad Que esto es del corazón Y con la voluntad De que ustedes tengan voluntad De estar mejor Y de decidir estar mejor Claro Exactamente Te quiero mi Cris Yo también Bendiciones a todos Feliz Navidad Feliz Ano Feliz Navidad Feliz Año Y nos vemos en el 2022 Así es Cris Sorge Acá en este kit de emergencia De Defensa Propia Yo también te quiero Chao Chao Yo soy Erika de la Vega Y recuerda Que esto lo hacemos En Defensa Propia Hasta luego